¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a activarlo, sinceramente no es lo que pelea con él, creo, creo yo Ok, aquí te damos para poder ir por este lado Sí, ok, y nos vio Ah, sí, pero a ver, me encanta el gimnasio, dice Bueno, ya, le encanta el gimnasio, pero vamos a derrotarlo también Otro medium, este se llama Josué Saca su cadabra, ok, muy bien Ahí tenemos a cadabra, otro cadabra Este tiene dos Pokémon, vamos a poder ir un poco más con Sophie De hecho, quiero que se ataque Aunque es tipo especial bola sombra Aunque buena base es más fuerte Pero no quiero gastarlo Ok, esa es la habilidad ¿Qué es eso? Ah, no, son seleccionados a los aires Bueno, me damos la sombra ¿Eso es para qué? ¿Para que atacaron por el aire? No, no entiendo ese ataque Ok, quitamos bastante No se nos quita nada Así con colmillo ignio Este cadabra está un poco más fuerte Ah, no, el otro ataque que hicimos era crítico Así que es lo que quitamos Quizás, quizás podamos quitar más si es que Bueno, estoy atacando, no estoy atacando Se recuperó Recuperación, bueno, ese ataque No se ha quitado nada Se está recuperando su vida Le hemos quitado bastante con ese ataque Vamos con bola sombra Quitamos bastante porque el ataque físico de Sophie es bastante Así como les digo, quita más O sea, por ejemplo, buena base Creo que es físico Lo bola sombra no tanto, así que También se está curando este Pokémon Deja de curarte, ¿no? A ver Sophie, quítale todo, todo, todo Un crítico, un crítico, un crítico Está que se cura cada rato ¿Vean lanza por los aires? Eso no me quita O sea No sé qué hace para que sirva de trikinesis No me acuerdo O sea, lanza por los aires Pero no se paquetan con qué habilidad Derrotado a su Pokémon Adiós, cadabra Y tenemos ya muchos de experiencia ganados Muy bien Ok, nos ha hecho un poco largo Medicham Vamos a cambiar el Pokémon aquí Porque Medicham es tipo luchador Y vamos a sacar también a Maki Yo sé que Maki de aquí no tiene que ver mucho Pero necesitamos derrotar a los Pokémon Que no sean mejor Ok No quiero perder un Pokémon Antes de llegar al gimnasio Y a todos los Pokémon que están ahí Son claves Así que Maki también De hecho Vamos a usar este Palmeo, Palmeo Para quitarle más Palmeo quita bastante Grupo fuerza Creo que sirve para cambiar el ataque Con la defensa Ok Aquí he cambiado El valor del ataque Con su defensa Pero no sé cuánta defensa tiene Y cuánto ataque tenía Vamos a ver Descubrirla ahora Ya que si le atacamos Ok, ok No es eficaz Porque es tipo Ah, verdad Porque es tipo psíquico Este Pokémon no solo No solo es luchador Es psíquico Vamos a atacar con el estímulo Vamos a ver qué hace A ver, qué ataque hará Eh, pues está aumentando el ataque A velocidad Vamos a ir con el estímulo A ver, le vamos a quitarle un poco más Más, 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 más No tanto, no tanto Vamos a subir un poquito más Y bueno, le voy a quitar un poco más, ¿no? Senta patada alta Ah, esa patada Son muy luchadores Debo aguantar Aguantalo, aguantalo, aguantalo Muy bien Pero casi perdemos 27, es bastante poco Ya ves me dicha, ¿no es? Eh, la patada alta No lo hubiéramos podido aguantar Ah, la patada, ok Ok, la experiencia de B43 Locu Y atrás Ok, atrás Seguimos chicos Con la aventura aquí En el gimnasio Vamos a conseguir Y vamos a avanzar por aquí Yo no sé cómo vamos a llegar hasta el final Los pulis son medio raros Y tenemos que estar obligatoriamente Para pelear con ellos Ok, de hecho Podría ir por su espalda Pero no lo sé la verdad Ok, otro medium Que dice que tiene Todos sus poderes Ah, el Fede Saca su Claydol Dicho Claydol es tipo tierra Si no me equivoco O soy el psíquico No lo creo muy bien Pero De otras formas O la sombra Le hay que quitarle el bastón ¿Verdad? A ver su ataque ¿Qué ataque es ese? Con su habilidad Claydol le va a ocuparte la fuerza Con su objetivo Ok, estamos dando estrategia aquí Y esos son los súbitos Como será el líder del gimnasio De estar más fuerte Es súper eficaz Pero no le quitamos casi nada Ok, ok, ok Vamos con Boa la Sombra nuevamente Vamos a quitarle un poco más Y su fuerza Es lo mismo de hace rato Está compartiendo ¿Qué? La fuerza con el objetivo Sofía se va a Boa la Sombra Ok, vamos Sofía Tú puedes quitarle bastante Vamos, quítale Le quitamos bastante Ok, muy bien Le quitamos bastante De hecho si su fuerza Está haciendo por gusto Porque le estamos quitando todo Lo cual Hiperrayo no No sé si me matará Aguántalo Sofía, 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 Sofía Aguántalo con todo Sofía Sofía Sofía, 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 Sofía No, no, no Muy bien Aguantó todo El hiperrayo Muy bien, Sofía Me había asustado ese ataque ya Está bastante fuerte Derrotado a Claydol Muy bien, Sofía Te estás cargando a todos Espero que no sea como Al otro Pokémon Que en general A Blue Station Que lo acaba con todos Pero al final Acabó muerto Ojalá que no pase esto de aquí No me lo debería De mi Pokémon Ok, saco a Starmy Cambiar Pokémon Es tipo Tenemos a Murcia Con eléctrico No, por si lo cambie Starmy es agua No esperaba sacar A Un tipo Agua No, no tengo De hecho No tengo Este Como Pokémon Para poder usar Los movimientos Qué raro Ok, vamos a ver Si podemos Cargar un Pokémon Este ataque Que los ataques Agua Nos va a morgar Puga Cuchillada Hielo Aguacuela No Si vamos a sacar A A Murcia Y lo vamos a sacar Y lo vamos a mega evolucionar Para ganarle La veo difícil ganarle En Starmy Ya que por su velocidad Puede ganarnos también O atacamos primero O lo ataca primero Ese Starmy Va a estar difícil Este hibioso Está muy difícil Antes Mucho antes De atacar De jugar Diré Vamos con Buena Sombra No Debíamos mega evolucionar Me olvidé Buena Sombra Son más rápidos Que tal de todo Starmy Todo 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 Qué tal Así Super eficaz Porque está bien psíquico ¿No? ¿Cómo que te volviste psíquico Starmy? No sé que solo eras agua O que nos va a confundir Clásica De ese poco Clásica No me quiero Arriesgar A golpear fuerte Así que vamos con bola azul normalito Normalito porque no quiero que me quite bastante Vamos, no te golpeas a bola Bueno, quitamos solo 16, menos mal, porque no querían me devolucionar si nos quitábamos bastante, si no Oh, no seas malo La estrategia de entrenador es cuelo curarse Ok, vamos a mega devolucionar Y con un bola azul Por favor, Murcia, no te, no te, no te, no te confundas, por favor Te va a mega devolucionar con el favor de no confundirte y golpearte Ya ha pasado antes, de hecho no creo que pase ahora Vamos, Murcia Mega devoluciona y ahora si nos lanza, lanza tu Tu bola a sombra que el ataque eléctrico lo hubiésemos a resistir Pero yo también recuperación, así que también necesitábamos recuperación Ok, tú puedes, tú puedes, tú puedes, tú puedes, tú puedes, tú puedes, tú puedes Es, no No, quedó mucho menos, de hecho está bastante bien Pero, recuperación otra vez ¿Cuándo te quedó de vida para recuperarte? Bueno, un poco Un poco le quedó, no sé Murcia, estás medio devolucionado, por favor No puedes confundirte tres veces, ¿verdad? Tres veces no lo hagas, por favor Tres veces no Tres veces no, ¿cómo se va a confundir tanto? Ni siquiera puedo usar recuperación adicta, porque quizás se confunda y se golpee solo Vamos con bolas, hombre Murcia, voy a confiar en ti Yo sé que tú puedes atacar ¡Ah, no te lo estás confundido, muy bien! No estás confundido, atácalo Con todo, con todo, con todo De hecho debe ser más fuerte ese ataque Quítale todo, todo, wins Winner contigo, man O sea, es crítico Bueno, es el crítico, no quería perreír a Murcia Cuarenta y cuatro, muy bien Eh, a nivel cuarenta y cuatro, ya casi cuarenta y cinco Eh, Connie a nivel cuarenta y uno Bueno, Connie Sí ganó niveles Aunque casi no lo usemos a Connie aquí, porque Por lo mismo que es tipo volador Y quizás es un ataque tipo roca ese Ese Pokémon, así que Vamos a tener cuidado con este Pokémon también De hecho no activamos esta cosa Vamos a activarlo Actívate Ok, activado Eh, no sé si tenemos No sé cómo es esto El de abajo me manda para abajo, pero Ahí no hay nada que activar De hecho si vamos por aquí Creo que No sé muy bien Ok, muy bien Al frente Activa Tengo que activar esto de aquí Si corremos Voltea rápidamente ¡Ajá! Jeje No lo hizo Ok, ya está activado Para que va a ir de frente Pero, eh Yo no sé cuantos minutos vamos grabando ya Voy a chequear un momentito Y vamos grabando 18 minutos Ok, vamos a ir directamente con el gimnasio ya Porque ya estamos ya El límite, el límite, el límite ¡No! ¡No quiero hablar con este pata! ¡No! Ok, un luchador más No esperaba, no esperaba que apareciera este pata De verdad, si regresamos Podremos Creo que por gusto activamos todo Porque de todas maneras tenemos que curar un Pokémon Y va a estar difícil Ok, dos No esperaba que apareciera aquí Más peleas no puede ser Ok Estamos un poco heridos aquí De hecho vamos a cambiar Pokémon porque si no Acabamos perdidos De hecho vamos a sacar a Loku Que es el otro Pokémon que tenemos listo para la pelea De hecho lo vamos a hacer Mega Volus Nada, perdón, espermazo Ok, Trikinesis Quiero la que nos eleva de arriba Quiero saber si equipara de peso No entiendo Será para el siguiente Vamos a Mega Evolucionar Y vamos a usar Un ataque Puede ser Bomba Fango Puede ser Surf Si vamos a ir por Surf Porque Bomba Fango puede fallar Así que la Mega Pulsera que activamos Ahí tenemos activado a Mega Loku Y atacar con toda la fuerza posible Ok Loku Es todo tuyo entonces Para poder quitarle Mega Swamper Ok, usó su Su Rayo Psiquico Ok, que es eso Aguantalo, 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 aguantalo Aguantalo, aguantalo, aguantalo Muy bien, muy bien En ese estado Ahí tenemos Surf a todo Surf a ti Con todo Nivel 40 Debe darle la mitad Más de la mitad por favor Más de la mitad, ok Un Surf así derrotado De hecho su defensa De hecho su defensa es buena Este Pokémon Pero su defensa especial es que baja Y su velocidad también baja bastante Cuando Mega Volsiona Pero Tenemos buen ataque ahorita El Surf no quita mucho ahorita El Surf no quita mucho A veces no se hace un golpe de roca Pero estos Pokémon son fuertes Con el tipo Tipo, tipo, tipo luchador Así que Bueno, Trequinesis no pasa nada El Bomba Fango también es tipo Es especial, no Surf no falla Así que me refiero a usar Surf Y usar el auto ataque Puede fallar Ok, Trequinesis no nos va a quitar nada No sé para qué sirve que nos eleve el aire De verdad no lo entiendo Pero bueno, usaremos Surf Ya veremos para qué sirve después Qué es lo que es Trequinesis Para poder ver, chequear cómo pasa Ok, ganado derrotado Este tiene dos Pokémon Eso es un problema porque ¿Cómo llegar de frente hacia allá? Ok, ganamos experiencia entonces ahí Fue en la nivel 40 Muy bien Hay que aprender un movimiento Pues ya conoce cuatro Ok, Sofi ¿Qué trae que prende Sofi? Eh... A ver Eh... Olvidar Derribo Bola Sombra Buenabaza Conullo Ignio No Derribo no lo vas a prender Eh... ¿Vosotros se va a atacar antiguos? Sí Ok Adiós entonces en el ataque ese Porque me puede... Me puede molestar Voy a seguir a Farid Girafari Es tipo... Vamos a sacar a... A Connie ya que no sé a quién sacar De hecho... Podría salir medio evolucionado O... Pero... Lo vamos a guardar A ver... Aquí ya saca a Tujerafari de una vez Poder luchar y ganar ante él de una vez Que intimidación Le bajamos al ataque un poco Aunque va a atacar un ataque de tipo... Sí que es lo que yo creo Mira, tenemos triturar con este Pokémon Pero... La cosa es que... Y quitamos bastante, eh... Quiero matarle un golpe Matarle un golpe y demuestrame que puede ganar Sí Jajaja De hecho quita bastante Connie Pero... Es un tipo volador Y eso es Lunatum y Solrock Son un bastón... Son roca O sea... Eso poder pasado me estarían ganando O sea... La verdad no sé qué ataques tengan Solo que sé que están hasta nivel 45 Y sé también que... Podrían ganarme Si es que... Me los traigo A ver... Aquí abajo muy bien Vamonos Ok... Pasamos de frente Y ya está creo Creo que sí Creo que sí Creo que sí Voy a tener que llevar nada Vamos a curar a los Pokémon chicos Porque ya... Se viene la batalla contra el líder de gimnasio Y estoy bastante ansioso de... Voy a contra él Y bastante inquieto Porque no sé si mis Pokémon Van a poder aguantar... Eh... La combinación de ese entrenador Porque ese entrenador es bastante fuerte Ok... Así que vamos a jugar Vamos a jugar La chica se me hace conocida Con su peinadito Con su... Flosito en la cabeza Jeje Ah chicos, vamos a curar entonces... Ok... Ok... Si... Ok... Ok... Ok chicos, agradecerles a todo lo que estaba apoyando el canal Eh... Por todo... Por todo... Por el apoyo Por estar ahí siempre apoyándome Diciéndome que... Que siga adelante Que siga mejorando los videos Y bueno, es lo que estoy haciendo Eh... De hecho... Este camión... De hecho... Eh... Estoy mejorando un poco lo que es la cámara Ya que este celular es nuevo Y estoy grabando con el celular Pero... Directamente a la iOS Así que... También es algo nuevo para mí De hecho la voz Todavía queda un poco mal Porque no tengo un micro decente para poder grabar Pero... Este micro está bastante bien Así que... Se ve un poco diferente la cámara Porque es... Es otra cámara... Ok... Y de hecho... El micro es el mismo Ay no... No mirá que esto va a ser todo de nuevo Bueno chicos... Nos vemos en un momento... Vamos a ponerle rápido esto Espero que haya... No hay alguna cosa Y... ...es otra cámara Ok... Es una cámara Que... ...hueve a convertirse... ...hueve a ver... No hay una cámara Y... Called... No hay una cámara Porque yo creo que... Estas islas psíquicas Muchísimas han peleado con todos Se han dejado unos dos o uno, creo, atrás, seguramente Pero aquí están, Vito y Leti La esquina aquí va a ser tratar de atacar Como es una batalla doble, el único gimnasio de batalla doble Que conoces hasta ahorita, va a estar bastante difícil Así que vamos a tratar de ser inteligentes, ¿ok? Sofi va a entrar, obviamente, con otro Pokémon Que va a ser, este... No sé si poner a Connie Porque podría perder, ya que por el ataque Mismo ese de ahí, porque es tipo volador Y poner otro Pokémon, como si fuera Murcia con su bola sombra, no lo sé, la verdad De hecho, vamos a ver los datos de Murcia De hecho, podría Mega Evolución usar la bola sombra Y si no es suficiente, atacar con el Pokémon Que es, este, Sofi, ¿no? Y podría cambiar a Pokémon, en caso que no se pueda Cambiar a Loku o cambiar a Cambiar a Connie Sí Es lo que va, chicos, entonces vamos a pillar Ok, empezamos a pillar entonces con el líder de gimnasio Ok, la versión Ahí estamos en todo el... Un poco de panorámico siempre, como siempre Es clásico ya ver este panorámico del gimnasio Uy, rocas voladoras, me parecieron No, no creo que lo estén volando, ¿no? Sería algo raro ya Bastante hígico para ser normal Bueno, chicos, ya estamos aquí con la pelea Estoy bastante nervioso Ahí están los líderes de gimnasio Vamos a tomar agüita, antes que dicen, bueno Es que no te lo esperabas, ¿eh? Ah, ¿eh? ¿Qué? 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 Hablaron igual Somos dos líderes de gimnasio Somos mellizos Hablan al mismo tiempo, malditos chicos No necesitamos hablar porque... No, siempre sabemos lo que... El otro piensa Con esa cara que me mira Es telepatía Ok, los dos juntos Somos invencibles Ok, ¿pueden flotar? No manches Increíble demostración de que van a hacer Vito y Letty Vamos a ver si podemos ganarles ahora, ¿sí? Vito y Letty Te desafían Por el... Ah, bueno, te desafían Por el gimnasio Sacan Lunatón y Sordo Ok, aquí comienza lo bueno, chicos Esto va a estar complicadísimo Vamos a ver cómo lo arreglamos Porque esto va a estar bastante, bastante Ok, tenemos ahí a dos Pokémon Que sacamos Uno es inmune y uno no En caso de que sean ataques psíquicos Ok, acá vamos a usar Buena Baza Contra Lunatón Y... Murcia Va a evolucionar Y lanzar Su bola sombra A Lunatón ¿Por qué? ¿Por qué esto? En caso que Lunatón no lo aguante Buena Baza lo tiene que eliminar totalmente Porque es una tarea que Que... Si el Pokémon ha sido golpeado Eh... Quita mucho más Quita solamente el doble El ataque Así que Sí o sí Sí o sí A menos que se proteja ese Pokémon Sí o sí Tienen que darle Ok Ahí está La evolución de Megalakazam Como lo planeamos Eh... Levitación Oh, oh Levitación de Sordo O sea, no atacan Los ataques por tierra No le afectaban Ok Ahí está la buena sombra de Murcia Si le agotamos un golpe En buena hora Pero si no le agotamos un golpe Esto se va a complicar Y bastante Ok Tenemos ahí el golpe Entonces súper eficaz Y quitó tanto Como dije Como dije Avalancha No, es más rápido No, 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 no Los dos no Murcia no sé si la aguanta Sophie no lo sé La verdad Aguanten chicos Aguanten Aguanten con todo Aguanten Aguanten Por favor Muy bien Aguantaron los dos Retrocedió Ah, los problemas Todavía que ibas a hacer algo así Eh, pantalla de luz Aumentó la defensa del equipo Un problema porque va a estar difícil Vamos a contonear Contra ese Solrock Porque debí a parar Me peleó contra él Antes que ganara otro Pokémon Vamos con bola sombra Hacia Lunatón Y derrotarlo Ok Eh, una vez vamos a derrotar Uno de los Pokémon Porque si tenemos Tienen a los dos No Hiperpoción Rayos No, no Rayos A ver Aguantaron por igual Los dos Pokémon Murcia Voy a la sombra Por favor Mátalo Murcia Por favor Tú eres más fuerte Del equipo Te hemos enterado Para esto Para esto Murcia Todo, todo, todo Por favor Todo, todo, todo No Aguantó No Avalancha Este A este Sollock Que tengo que matarlo Al Sollock No puede hacer Retroceder Nos va a quitar Bastante Ahora sí Ahora sí Nos va a quitar Bastante Aguanten 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 Chicos Aguanten Muy bien Contoneo Ok Podemos confundir Al Sollock Ya no voy a atacar Con un Sofi Ya se canceló Esto ya El siguiente Ataque Nos puede derrotar Si fue un crítico De todas maneras Nos va a derrotar Ay Se puso complicada La cosa chicos Se puso complicada Con esa avalancha Sabía que no podía sacar Un Pokémon Tipo Tipo Este Sofi Tiene 43 40 40 80 120 De hecho Podríamos aguantar Una más 115 Si no es un doble Si no es un crítico Nos mata No hay problema Pero si atacamos primero Podemos matarlo Pero solo Lo va a atacar primero Solo va a atacar primero Pero Lugatón Podría hacer también algo Aquí De hecho Lugatón No sé si es rápido Lento Esto está complicadísimo De hecho Con el mes de contoneo Voy a hacer un ataque aquí 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 Diablos Voy a arriesgar De hecho No Porque se puede Se la equipa O sea Nuevamente Vamos a bajarnos A Solrock De todas maneras Una vez De una vez A Solrock Yo sé que pueden aguantar Chicos Yo sé que pueden aguantar De hecho No De hecho Si yo bajo a Solrock Podría meter la avalancha Y podría quitarle todo Ey Confúndete 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 Ahora es más rápido A ti te vamos a atacar primero Entonces Confúndete Golpete solo Golpete solo Golpete solo No Avalancha no 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 se si van a aguantar Aguanten chicos Aguanten por favor Por favor Se los pido que aguanten Chicos Por favor Aguanten Por favor Murcia 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 ¡Vamos! esto está complicado Esta complicado, realmente complicado, me debí curarme con Murcia, le voy a atar un poco más ataques, con 3 ataques era más difícil que me deje. Vamos con el cañado, que era loco, pierda, y Taiper a la derecha. De hecho que hubiera ataques de Taipo, creo que Taipo no tenía un ataque tipo... No podemos hacer nada con Taipo. Vamos a sacar a Koenig con el terrible suceso que podemos perderlo. De hecho lo debilitamos bastante como para poder darle un solo ataque y ganarles, en una especie ni por poción. De hecho ese Solrock ha hecho todo el trabajo. Debería atacar a Solrock en vez de alímetro. Ya hubiese sido acabar este gimnasio. No hubiese perdido dos vidas seguidas. De hecho, no podemos me abresar porque ya me abresamos una vez. De hecho, usar surf a los dos podría hacerles surf y quitarles bastante, supongo yo, porque... Taipo agua, ¿no? Pero... Triturar al Solrock, no sé. O sea, ya. No sé qué hacer, eh... Debí sacar a... A Loco de un comienzo también poder, porque poder quitarle... No sé si es efectivo el agua, creo que sí es efectivo el agua aquí. He derrotado al Solrock ya. He derrotado al Solrock y debí hacer algo diferente. No confiarme en que la... No me iba a quitarme tanto la avalancha. De hecho, estuvo bastante de fuerza ahí. He derrotado a grandes Pokémon. No sé cómo voy a llegar hasta la liga con dos Pokémon menos. De hecho, no le quito la sangre. Es eficaz, pero creo que usaron su... Ah, verdad, la pantalla de luz. Me olvidé. Ok, menos que no tiene este Pokémon en la avalancha. Y podemos quitarle un poco más. De hecho, bastante lento ese Pokémon. Bastante lento. Vamos a atacar con Suof, ya que no queda otra. Y con triturar a... Directamente al único. O sea, primero va a atacar a Connie, obviamente, porque es el más rápido. ¡No te cures, pueblo! Ay, está bastante difícil esto. ¡No! Todito, mira. No puede ser. Puede ser, no puede ser. Tanto. Todo, todo, todo. De hecho, voy a extrañar bastante con ellas. Vamos, quítale todo, Loco. Loco, mátalo una vez, mátalo una vez, mátalo una vez, otra vez, una vez. Ok, recién se disipa esa cosa que estaba defendiendo. De hecho, puedo quitar acá normalmente todo de una vez. Y al triturar, creo que ya le ganamos. Creo que ya le ganamos y no debí perder dos Pokémon a la vez. Eh... Es cierto. Es todo. Todo, de hecho, aguantamos más con ellos que con los otros Pokémon. De hecho, Loco puede aguantar, no le han golpeado, así que no sé cuánto le puede haber quitado. Algo que le quitaron fue a Kony, que sí le afectaba bastante. Sí le afectó bastante el 535 ese. Eh... Derribo. Es un trate tipo... Normal. No, en ese momento 85 es... No puedo olvidar golpe roca todavía, así que... No, no vamos a botar. Sí, sí, no creo que... Ay, no. A ver, ya. Chicos, este... Estoy un poco... ...golpeado por lo que ha pasado. Eh... La verdad no esperaba perder dos Pokémon a la vez. Algo... ...bastante fuerte. No sé si... Sabía que este episodio no sería complicado. Eh... De hecho, hemos perdido... ...los Pokémon por el que... ...eh... ...elegí al Pokémon incorrecto. De hecho, no sabía si atacar al Lunatón y al Solrock. Y la verdad... ...le ibas a atacar al Solrock. No al mundo. Y eso hemos ganado ya. Sí. La estrategia era esa, quitar y quitar, pero... ...con lo que se curó y toda esa cosa, bueno. Bueno, ya. Ahí tenemos el resultado. Ganamos la mitad yo. A ver, también nos ganamos esto. Que es la medalla Pokémon, chicos. La medalla Alma, que nos ha costado dos Pokémon. Justamente... ...el otro que estaba luchando. Murcia, que fue el Pokémon que... ...primero que Mega Volusioné. Y... ...Sophie es el primer Pokémon que atrapé en sí. Pero... No, atrapé al Cisagún, pero no me acuerdo si atrapé al Loku... ...digo, a Sophie primerito. Sophie es uno de los primer Pokémon que nos están acompañando ya... ...des... ...del primer capítulo, segundo capítulo, creo, y es... ...uno de los Pokémon más queridos que tengo, ¿no? Bueno, Paz Mental. Terminésele a mi momento de la Constitución de Primera, que... ...mejora también la Defensa Especial y la Ataca Especial. Bueno, ya. Es un momento perfecto, sí. Ok, ok. Por Psíquicos, que ya no tengo. Claro, claro. Ok, sí. Cómo me digas. No me desanime, pero... ¿Cómo me desanimar si... ...he perdido dos Pokémon? He perdido dos vidas hormonas a ustedes. O sea, si quiera matarme a uno, ¿no? No, no, ya. Estoy... ...de... ...esto... ...es una... ...teletransformación. No voy a dejar el inicio. Ah, bueno, se viene. Tenso, tenso, la verdad. Bueno, chicos, hasta aquí lo voy a dejar este capítulo de Pokémon Alpha. Zafiro Carlos, chicos. Hemos perdido dos vidas. Hay un terremoto encima de... O sea... Eh, chicos, bueno. Es el terremoto, creo, por ya el acontecimiento que está pasando con... ...el Drawn, creo. Bueno, chicos, este es todo por el capítulo de Pokémon Alpha. Zafiro Carlos, chicos. Este es el capítulo número 29. Donde hemos, eh... He planteado mal la estrategia de poder derrotarlos, ¿ok? Hay una... ...buena condición. Debo atacar a Zorbrock y me voy a atacar a Lunatun. Y ahí se ha... ...se ha generado toda esta situación de que hemos perdido el terremoto. Ok, así que vamos a pensar un poco mejor para el siguiente gimnasio. Eh, de hecho... Eh... Me aventé demasiado. No debí aventarme demasiado a atacar cuando debí curarme. De hecho, de hecho, mis Pokémon no tenían para curarme. Para curarse. No, no utilicé la estrategia de curarme, chicos. Pero es un error mío también. Ok. Ok, chicos. Eso era todo por el capítulo de hoy. Si les gustó esta batalla. Si... Esta medalla que ganamos. Bueno, es decir, si ganamos una medalla. Bueno, aunque no estoy un poco dolido, chicos. Pero bueno. Si les gustó a ustedes, dejad un buenísimo like para seguir apoyándome en esta serie, chicos. Eh... Suscríbanse para poder llegar más a una... No voy a hablar. La verdad estoy... ...todo bastante con el problema. Bueno, chicos. Eso era todo por el capítulo de hoy, chicos. Nos vemos en el próximo. Adiós. 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 Adiós.